Ahí les va algo romántico para que se la dediquen a esa persona Tú eres mi vida, tú eres mi todo Ven conmigo, quiero hacerte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tú eres el dueño de mi cariño Tú eres quien quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes un dolor Ven conmigo, quiero amarte Ven a mi lado, quiero besarte Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día en que me muera, tú vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día en que me muera, tú vas a ser mi amor Música Tú eres mi vida, tú eres mi todo Ven conmigo, quiero hacerte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tú eres el dueño de mi cariño Tú eres quien quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes un dolor Ven conmigo, quiero amarte Ven a mi lado, quiero besarte Ven conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día en que me muera, tú vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día en que me muera, tú vas a ser mi amor Música Música Música